con mi lista de películas cariño y préstamela préstamela para llegar a esa mi casa para que si tú tienes para regalarle a todos los oyentes que me jate pornógrafo es que esa no las he visto pero las que tú tienes están en blu-ray pues mi estimado manuel ya también también pero la de nacho nacho vidal nacho vidal español no son las de esa me faltan 5 rocos y freddy también faltan 5 a mi rocos y freddy se me cayó totalmente se ríe cuando yo rocos y freddy a mí se me cayó rocos y freddy cuando lo vi en una de las andras hay nadie está traje y me faltan tres que no he visto tres no has visto es de sandra ya en quien tengo la colección completa de sandra ya en todas las tengo todas con escenas extendidas y todo mañana detrás de cámaras que estoy enamorado de sandra ya en claro con este como james en si todas esas cosas ayer y de verdad mi estimado mañuco pero de veladona también cítera 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 es mi diosa cítera 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 mira todas se las sabe pero es una pileta la cítera todas se las sabe ahorita ahorita el twitter y el face se disparan con es que estoy enamorado de la de veladona así me faltan dos dos nada más te faltan y así como el padrín como no haber visto el padrín no eso es un pecado no ver las películas es de mamacita la veladona totalmente totalmente pero no he dicho velanova por si acaso no no es para tracas bella nova bella nova es pero qué te parece mi estimado mañuco tú lo puedes contar pues con tu experiencia tú has vivido mucho mi experiencia carnal desde chivolo desde chivolito ya con esta mano así con la otra velanova no 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 pero no me refiero a eschar a pulir eschar a pulir solo que yo todo el día pulía a castigarte solamente a autosatisfacer para que no sea ni ordinario dicen que es el más placentero no 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 yo solamente estoy contando mi estimado mañuco pero eh lo que le queríamos comentar a todos ustedes si es que les parece... Y a ti te dicen. ¿Qué me dicen ahora? El colchón de mendigo te dicen. ¿Por qué, Mañuco? Pura pájaro. Véste. Mira, ¿cómo es? Así te pones, Mañuco, ¿ah? Ahora sí, déjame contarte, pues, Mañuco, lo que queremos hablar. Te estoy más conocido, el chino tuchico motorero. ¿Por qué? Dos corridas diarias. ¡Qué fuerte! Muy fuerte, Mañuco, ¿ah? La tienes todas apuntadas, mi estimado Mañuco. Y si que no, es que... Qué rico, ¿de qué vas a hablar, chino Mañuco? Oye, me estás contagiando tu Mañuco. Ya, no, ya, ya, ya. Es que es el ahora, Jó, 9 y 12, ya, esta hora se pone caliente. Aparte nadie nos está escuchando porque todo el mundo está viendo al fondo del sitio. Solo medio comunicación y se fregaron ya. Ya se fueron, a ver. El 4, nomás se va a llevar toda la torta. ¿O día arranca al fondo del sitio? Sí, todo su día va a ser al fondo del sitio, sí. Ya, pero Mañuco, ahora sí, déjame contarte, pues. Ya, nunca he visto al fondo del sitio, me importa un piso, al fondo del sitio, ya. Tú has estado con... Nunca he visto esta vaina. Con chica. ¿Cuántos años tienes tú, Mañuco? ¿Se puede saber tu edad? Sí, díete un veinticinco, tengo recorrido a mis veinticinco años y he vivido más de cien. ¿Con quién más has estado? Depende, ¿qué cosa quieres preguntar? Apúrate, chino, que acá van a ir a canción. ¿Con gente mucho mayor que tú? Con mamacita chibola, o con gente menor. Gallina vieja da buen caldo. De dieciocho años estamos hablando, ¿ah? Qué rico, no he dicho chibola, no he dicho menor de edad, chino pervertido. No, 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 por eso te... Por eso, claro, la situación, Mañuco. A mí me gustan, o sea, con tal que lleguen al timbre ya así, ya normales, que no arrastren la bolsa de pan, que pesa más de... Mira, si pesa más de sesenta, de cuarenta kilos a lo que se mueva. A lo que se mueva. Pero así me gustan tías mamacitas ricas con plata que me mantengan, así, ni le siguen a la cruz tampoco, pero me gustan chibolitas de mi mamacita. ¿De los dos lados te gustan, mi estimado Mañuco? Tiernitas, pero no sea mayor, pero es que no sean... ¿De ambas edades? Sí, me gustan los extremos. Menores que tú y mayores que tú. Extreme, me gusta. Listo, Mañuco. Con eso regresamos en la hora hot. Esta pregunta va para hombres y mujeres, o sea, para chuls y chulsitas. O sea, que regresamos mal elemento para Estudio 90. Mañuco.com, búscame cuando quiera mamacita, sin pay per view, sin pagar, así no... 9 y 27, ya casi 9 y media, y la pregunta para las chicas era, ¿los prefieren menores o los prefieren mayores? Romina está en el teléfono, es la productora, 43, 88, 92, 5, y ahí marcan el 1 para salir al aire. Siempre... Y nos dicen, si lo prefieren menores, nos dicen por qué. Si lo prefieren mayores, nos dicen por qué. Sería bueno que las chicas hablen. Obviamente, aclarando la situación, cuando nos referimos a menores, estamos hablando de 18 para arriba, ¿no? Chivo, los manos menores de edad. Claro, pero no, es que acá en el teléfono, pero ¿de qué están hablando? No, por eso, obviamente, aclaramos esto al aire. Cuando hablamos de menores, estamos hablando... Menores que ella, pero no menores de edad. No, no, no. Es decir, si ella tiene 24, alguien de 22 o de 20 es menor. Es mucho menor. Menor que ella, pero no menor de edad. Así que... Si estuviéramos hablando de menor de edad, diríamos menor de edad, pero no hemos dicho menor de edad. Pero por ahí, tú sabes que siempre pueden haber algunas males interpretaciones, por eso que simplemente... Si llama una chica de 28 y dice los prefiero menores, no está hablando de alguien de 16, está hablando de alguien menor que ella, ¿no? Es obvio. Es lo que queremos llegar. Y acá en el Twitter la cuestión se pone interesante. No dicen el por qué todavía, pero ahí está. Mira, por ejemplo, acá lo que dice Ale, dice, depende de lo que quiera hacer, dice, ¿no? Mi estimada Ale dice eso, ¿no? O sea, no especifica si mayor o menor, pero todo depende, dice mi estimada Ale. Cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos cinco, opción uno, y mientras hay muchos que piden la ambulancia de Eva, no va a haber ambulancia, está mal Eva, está mal de la muela. Se le ha volado una circulina, no va a poder hacer la ambulancia. hoy ya está un poquito. Sacamos una llamada, cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos cinco, opción uno. Chica hot. Que la ambulancia la haga la reproductora. Una chica hot. A ti, Rín. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Evelyn. Evelyn, cuando tú escuchas, si los prefieres menores, no piensas en un menor de edad, piensas en un menor que tú, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Ah, ya. Evelyn. Pero no corre, ¿ah? No corre con menores. No corre con menores. ¿De qué edad te gustan los hombres? Para lo que sea. No digo para salir, para enamorar, para novio. Ah, pues no encontró, pues, ¿no? Para lo que sea. Pongo encontró. No corre tampoco. O te gustan o no te gustan. No corre, ¿qué dices? Ah, que, no, pues, tampoco eso de cosa seria. Mucha vaina, ¿no? Sí, ¿no? Mucha vaina, de hecho, pues. Ahora, ¿los prefieres mayores o menores? Sí, de hecho que mayores, pero nunca tanto tampoco. Cuando dices mayores, nunca tanto, ¿cuál es tu límite de edad antes de llegar al nunca tanto? Ah, treinta y cinco. Antes de los treinta y cinco. Claro, porque yo tengo veintisiete, en principio más de treinta y cinco. Tú tienes veintisiete y máximo uno de treinta y cinco. Y a uno de treinta y cinco te parece muy, muy, uno de treinta y cinco te parece ya muy madurito? Sí. ¿Un mayorcito? Sí, sí, sí. Too much. Tú much. Pero alguien de menos de treinta y cinco también puede llegar a ser todavía medio niñito, ¿ah? Sí. Ah, claro, los de veintiocho tienen sus sillos así maleados, ¿ah? Sí, pues. No, incluso los de treinta y treinta y uno son unos idiotas, ¿ah? Sí, claro. Perdón. Oye, gracias, mi querida. Gracias, gracias por haberle. Evelyn, Evelyn, Evelyn. Bonito nombre, Evelyn. A mí me asustaba, a mí me acaba de asustar Romina y antes de ir a canción. Y digo asustarlo porque me pongo un plan cucufato, yo tampoco soy chivolo, pero. Romina, cuando dijo Evelyn que de treinta y cinco era como el tope de edad de mayores con los cuales ella sale, ¿dices tú que...? ¿Y eso? Mi tope todavía es un poquito más arriba. Digamos, ¿cuál sería el máximo de edad de un hombre con el cual tú saldrías? Mira, yo experimentaría. O sea, podría salir hasta con mucho más mayores. ¿Cuánto más o menos? No, lo que sea, ¿no? ¿Cuánto más? No, mentira. ¡Ay, qué fuerte! No, no cincuenta, no cincuenta, pero a mí sí me gustan los hombres maduros. Los maduros. No me gustan los... Ahora, la madurez no tiene nada que ver con la edad. Sí, alucina bastante. Bueno, que... Sí, Adolfito, un hombre de treinta, treinta y uno, recién está dejando de ser un hombre de veinte, ¿eh? Sí, ¿verdad? De treinta más, ya es un poquito más maduro, ya sabes. Exactamente, mi estimada Romy. Aparte, ya dejó a un lado ya sus traumas. Claro, no, o sea, es una cuestión, no da vueltas, entra en la situación como tiene que ser. Yo decí en mí mismo y es... Mucha valla, ¿no? O sea, ya, ¿cuál es su tope? ¿Perdón? ¿Cuál era? Pero no, no, no floríamos, pero ¿cuál es su tope de edad máxima para salir? Mira, yo creo que cuarenta y cinco, ¿eh? ¿Cuarenta y cinco? Yo podría salir con alguien hasta de cuarenta y cinco. O podría salir con alguien de más, también. O sea, no hay ningún impedimento contigo. No, perdón. Lo digo por si hay algún hombre de... Dudo, porque este es Estudio 92, ¿no? Hay alguien de cuarenta y cinco, cincuenta que está escuchando y es un tipo interesante, este, que ni te busque porque no estás en ningún lado. Claro. Claro. Y que te hable así. Hola, Romy. A mí en verdad un tipo de veintiocho, veintinueve no me llama la atención. No te llama la atención. No, de treinta más. Y eso que... Treinta para arriba. Treinta para arriba. Está bueno. A ver, al toque... Vamos con un Twitter y nos vamos a canción. Mujer y Luna dice... Yo he estado en dos situaciones. Ambos tienen su encanto. Prefiero a alguien mayor que sepa dominar, dice Mujer y Luna. Varias chicas mayor, dicen por acá. Este, cuando tenía veinte prefería mayor. Ahora ya con treinta, un poquito menor. No está mal. No la hace guiacho. O sea, que no se vuelva como Lucía en la cruz, pero no... Ah, no, tampoco tanto. Nos vamos a canción, mal elemento. La hora J está a las diez de la noche. Baila el tema del verano de Claro y, por supuesto, vas a ganar. Cuelga tu video bailando el tema del verano en claro.com.p, donde lo tienes que subir y podrás ganar un viaje para cuatro personas a Punta Cana. Tienes hasta el quince de marzo para participar. Qué bueno es esto de Claro. Se acaba el verano. Se acaba el verano. ¿Cuándo se acaba el verano? Bueno, oficialmente se acaba, si no mal recuerdo, el veintitrés de marzo, creo. Veinte y veintitrés de marzo. Veinte y veintitrés de marzo. Y recuerda que es suyo noventa y dos. Por esta semana estamos descansando porque...